Aunque Algernon Blackbust escribió varias historias terroríficas, generalmente su obra busca provocar asombro más que horror. Sus mejores historias son un prodigio de construcción, ambiente y sugerencia. Es lo que podremos ver en el cuento El Incubridor, en el que un contable se pierde o, mejor, cree haberse perdido. Un cuento en el que nos espera un desenlace fatal y del que nos vamos a contar más para dejar que cada cual lo interprete por sí mismo. Y ahora, damos comienzo al cuento El Incubridor a la espera de que te guste. El Incubridor Un cuento de Algernon Blackbust En la encrucijada del páramo, Martín estuvo examinando el poste de señales durante varios minutos con cierta perplejidad. No eran los nombres de las cuatro flechas los que él había esperado. No indicaban las distancias. Y su mapa, concluyó de mal humor, estaba sin duda desesperadamente anticuado. Lo extendió sobre el poste y se inclinó para estudiarlo con más detenimiento. El viento levantaba las esquinas agitándolas contra su cara. Los pequeños caracteres eran casi indescifables a la luz desfalleciente. Parecía, sin embargo, a lo que él podía inferir, que dos millas antes había tomado un desvío equivocado. Recordaba ese desvío. El camino le había parecido tentador. Vaciló un momento y luego siguió por él, seducido por el señuelo, que suele atraer a los caminantes de que puede ser un atajo. La trampa del atajo es tan vieja como la naturaleza humana. Durante unos minutos estudió alternativamente el mapa y el poste de señales. Estaba oscureciendo y le pesaba la mochila. Sin embargo, no podía recordar con sus dos fuentes de información y una sensación de incertidumbre se estaba apoderando de su espíritu. Se sentía desconcertado, frustrado. Le costaba pensar. Se le hacía difícil tomar una decisión. Estoy hecho un lío, se dijo. Debe de ser el cansancio. Mientras escogía la dirección más probable, tarde o temprano toparé con alguna posada, aunque no sea la que quería. Aceptó su suerte de caminante y reanudó la marcha con paso vivo. La flecha indicaba Alita Sigil con preciosas letritas que bailaban y oscilaban cada vez que uno las miraba. Pero no había habido manera de encontrar ese nombre en el mapa. No obstante, era tentador como atajo. Un impulso parecido decidió su elección, solo que esta vez fue más insistente, casi apremiante. Y entonces se dio cuenta de la absoluta soledad del paraje que le rodeaba. El camino seguía recto un centenar de yardas. Luego torcía como un río blanco que desemboca en el espacio. Los brezos de oscuro verde-azul marcaban las orillas prolongándose hacia arriba en el crepúsculo. Aquí y allá destacaba algún pino, pequeño, solitario, inexplicable. Tras ocurrírsele, el extraño adjetivo le obsesionó. Había muchas cosas esta tarde, igualmente inexplicables. El atajo, el enturbamiento del mapa, los nombres del poste de señales, sus impulsos excéntricos, y la creciente confusión que iba invadiéndole el espíritu. El mismo paisaje requería una explicación, aunque quizás sería más exacto el término interpretación. Estos arbolitos solitarios le habían hecho caer en la cuenta ¿Por qué se había extraviado con tanta facilidad? ¿Por qué sufría vagas impresiones que influían en su dirección? ¿Por qué estaba aquí, precisamente aquí? ¿Y por qué iba ahora a Lita Seagil? Y entonces, en el campo verde, que brillaba como un pensamiento soleado en mitad de un párramo tenebroso, vio una figura tumbada en la hierba. Era una mancha en el paisaje, un mero bulto de arrapos sucios y apelotonados, aunque dotado de cierto horrible pintoresquismo. Y su cerebro encontró al punto los equivalentes en alemán, aunque su alemán era meramente escolar, en vez de inglés. Se le ocurrieron, extrañamente, los términos Lamp y Lumpen. En ese momento le parecieron adecuados y expresivos, casi onomatopéyicos. Si es que era posible eso visualmente. Ni a harapos ni pícaro habían cuadrado a lo que veía, como mejor se describía, era en alemán. Esa fue una clave sugerida por la parte de su ser que no razonaba. Pero por lo visto se equivocó, y un minuto después se incorporó, el vagabundo se quedó sentado y preguntó la hora. La preguntó en alemán, y Martín contestando sin vacilar un segundo le dijo también en alemán, Alap sieven, las seis y media. Su cálculo a ojo fue exacto. Lo comprobó poco más tarde al echar una mirada a su reloj. Oyó que el hombre decía, con la velada insolencia de los vagabundos, gracias muy amable, porque Martín no había enseñado el reloj, obedeciendo subconscientemente a otro impulso. Avivó el paso por ese camino solitario, al tiempo que le venían a la mente multitud de pensamientos y sentimientos confusos. De alguna manera, había adivinado que le iba a llegar la pregunta, y que sería en alemán. Sin embargo le asustó y le puso nervioso. Otra cosa le había asustado y puesto nervioso también, y la había esperado igualmente, y resultó ser cierta. Pues, cuando aquel montón de harapos pardos se levantó para hacer la pregunta, parte de él permaneció en el suelo. Era otro ser pardo y sucio. Se trataba de dos vagabundos. Vio claramente las dos caras. Tras sus barbas desaliñadas, bajo sus viejos sombreros, descubrió la expresión de unos rostros astutos desagradables que le miraron con atención al pasar. Sus ojos le siguieron. Los miró él un segundo directamente y no pudo por menos de penetrar en ellos, y se dio cuenta con horror de que ambas caras eran demasiado lustrosas, refinadas y despiertas para pertenecer a dos vulgares vagabundos. En realidad, no tenían nada de vagabundos estos hombres. Estaban disfrazados. —¿Con qué disimulo me han observado? —pensó, mientras se alejaba deprisa por el camino cada vez más oscuro, totalmente consciente ahora de la soledad y desolación del páramo que le rodeaba. Inquieto y nervioso aceleró la marcha, y estaba pensando cuán innecesariamente hacían ruido sus botas claveteadas en el camino blanco y pedregoso, cuando se le unió de repente, tras una carrera, la compañía de estos seres que él había calificado de inexplicables. Traían consigo un mensaje preciso, que el asunto no iba en absoluto con él. De ahí, su misma confusión y perplejidad, que se había metido en terreno ajeno y que estaba violando el mapa de la vida de otro. En algún equivocado desvío interior, había introducido su persona entre un conjunto de fuerzas externas que operaban en el pequeño muro en el mundo de otro. Sin darse cuenta, había traspuesto el umbral de algún punto, y ahora estaba adentro como un intruso, como un entrometido, como un fisgón, y escuchaba, fisgaba, se enteraba de cosas que no tenía derecho a saber, puesto que iban dirigidas a otro. Como un barco en el mar, estaba interceptando mensajes que no era capaz de interpretar correctamente, porque su receptor no estaba sintonizado para recibirlos, y aún más, estos mensajes eran advertencias. El miedo cayó entonces sobre él como la noche. Había quedado apretado en una red de fuerzas profundas y delicadas que no podía manejar, ignorante de su origen y de su objetivo. Se había metido en una enorme trampa psíquica, cuidadosamente proyectada y tendida, aunque calculada para otro. Algo le había atraído hacia ella. Algún detalle del paisaje de la hora del día de su estado de ánimo. A causa de alguna debilidad que ignoraba tener, había sido atrapado fácilmente. Su miedo se mudó fácilmente en terror. Lo que ocurrió a continuación ocurrió con tal rapidez y concentración que pareció fundirse en un simple segundo. Ocurrió de golpe y porrazo. Fue totalmente inevitable. Vio venir un hombre hacia él por el blanco camino, tambaleándose de un lado a otro y dando vueltas por una borrachera evidentemente fingida. Era un vagabundo. Y al apartarse Martín para dejarle pasar, su bandazo se convirtió al punto en ataque. Y el individuo se abalanzó sobre él. El golpe fue repentino y terrible, aunque incluso en el instante de recibirlo se dio cuenta Martín de que tenía detrás un segundo hombre, el cual le agarró las piernas por debajo y le derribó en el suelo con un golpe sordo. Entonces comenzaron a lloverle palos. Dios en sellear algo brillante, una náusea mortal le inundó en la más absoluta debilidad, imposibilitándole toda resistencia. Una especie de fuego le inundó la garganta y se le llenó la boca de una cosa dulce y espesa que le ahogaba. El mundo se sumió en tinieblas. No obstante, en medio de todo este horror y confusión, le cruzaron por la mente dos pensamientos. Que el primero de los vagabundos había corrido el doble por entre los matorrales a fin de salirle al encuentro y que le arrancaban algo pesado que llevaba sujeto y pegado el cuerpo bajo las ropas. Y entonces de súbito se disipó la oscuridad, desapareció por completo. Se encontró con que estaba mirando el mapa sobre el poste de señales. El viento azotaba las esquinas contra su mejilla y estaba estudiando los nombres que ahora veía con absoluta claridad. Los brazos del poste anunciaban los que él había esperado encontrar y el mapa lo registraba con puntual fidelidad. Todo estaba correcto otra vez y como era de prever. Leyó el nombre del pueblo al que se dirigía. Se leía perfectamente a la luz del crepúsculo y ponía la distancia de dos millas. Perplejo, nervioso, incapaz de pensar nada, se embutió el mapa sin doblar en el bolsillo y reanudó la marcha a toda prisa, como el que acaba de despertar de un sueño espantoso que ha comprimido en un solo instante toda la angustia detallada de una larga, opresiva pesadilla. Adoptó un trote regular que no tardó en convertirse en carrera. Le corría el sudor, sentía las piernas flojas y le costaba trabajo respirar. Sólo sabía que tenía unas ganas irresistibles de alejarse lo más deprisa posible del poste de esta encrucijada donde le había sobrevenido la espantosa visión. Porque Martín, contable de vacaciones, jamás había soñado con un mundo de posibilidades metasíquicas. Todo esto era una tortura. Era peor que si una conspiración de chupatintas y directores le hiciese culpable de un balance de libros amañado. Corría como si el campo entero le pisase los talones, gritándole sin parar, y corría con la increíble convicción de que nada de eso iba en absoluto con él. Había oído casualmente los secretos de otro. Había recogido un aviso dirigido a otro, alterando así su dirección. Con ello había impedido que llegara a su destino. Todo esto le ahogaba a lo indecible. Dislocaba la maquinaria de su ajustada y cuidada alma. El aviso había estado destinado a otro que ahora no podía, no quería recibirlo. El esfuerzo físico, sin embargo, le produjo finalmente una reacción más grata y cierto sosiego. Con las luces a la vista, aminoró la carrera y entró en el pueblo a un paso moderado. Llegó a la posada, inspeccionó una habitación, la tomó y pidió la cena, que le trajo el sólido consuelo de una buena perca con que satisfacer su hambre impía y completar el restablecimiento del equilibrio. Desaparecieron las impresiones inusitadas y se disipó la extraña sensación de que había algo en su mundo, simple y saludable, que requería una explicación. Todavía con una vaga inquietud en el cuerpo, aunque le había desaparecido por completo el miedo, entró en el salón, después de cenar, a fumar una pipa y charlas con los naturales, como le gustaba hacer cuando estaba de vacaciones, y descubrió dos hombres apoyados en el mostrador, en el fondo, de espaldas a él. Vio sus caras reflejadas en el espejo, y a punto estuvo de caérsele la pipa de entre los dientes. Eran dos caras afeitadas, lustrosas, despiertas, y captó una o dos palabras que decían delante de sus vasos. Palabras en alemán. Iban bien vestidos, los dos sin nada que llamar especialmente la atención. Podían ser turistas de vacaciones como él mismo, en traje y botas de caminar. Un momento después pagaron sus consumiciones y se fueron. No llegó a verlos totalmente de frente, pero volvió a brotarle sudor de los poros y una oleada de calor y frío a la vez le recorrió el cuerpo. Había reconocido, sin la menor sombra de duda, a los dos vagabundos, esta vez sin disfrazar. ¡Sin disfrazar todavía! Se quedó en su rincón sin moverse, chupando enérgicamente la pipa apagada, atenazado por el retorno de aquel primer terror. Comprendió con absoluta claridad y certeza que estos hombres no tenían nada que ver con él. Más aún, que no tenían ningún derecho en el mundo a intervenir. No tenían absoluto un locus standi. Sería inmoral, aunque le sugiriese la ocasión. Ocasión que se presentaría, adivinaba él. Había oído algo por casualidad y había conocido una información de carácter secreto que no tenía derecho a utilizar, aun cuando fuese para hacer el bien, incluso para salvar una vida. Permaneció sentado en su rincón a la espera de lo que fuera a ocurrir. Pero llegó la noche sin que surgiese ninguna explicación. Nada sucedió. Durmió profundamente. No había ningún otro huésped en la posada aparte de un señor mayor, turista como él, al parecer. Llevaba gafas con montura de oro y por la mañana Martín le oyó preguntar al posadero qué dirección debía tomar para ir a Alita Sigil. Entonces empezaron a castañarle los dientes y una flojeda se apoderó de sus rodillas. Al llegar a la encrucijada tuerza a la izquierda, terció Martín antes de que el posadero pudiera responder. Verá el poste de señales a unas dos millas de aquí. Después habrá otras cuatro millas. —¿Cómo diablos lo sabía a él? —se preguntó súbitamente. —Yo voy también en esa dirección —dijo después. —¿Le acompañaré? —Si no le molesta. Las palabras le salieron de manera impulsiva, sin querer. Le brotaron por sí solas, porque su dirección era exactamente la contraria. No quería que este hombre fuese solo. El desconocido, sin embargo, eludió con facilidad el ofrecimiento de acompañarle. Le dio las gracias, comentando que pensaba salir más avanzado el día. Estaban, de pie los tres, junto al abrevadero de caballos, delante de la posada, cuando en este mismo momento, un vagabundo que venía cansinamente por el camino, alzó los ojos y preguntó la hora. Fue el hombre de los lentes de oro quien se la dijo. —Gracias, muy amable —contestó el vagabundo, por siguiendo su marcha con un paso lento, cansino, mientras el posadero, hombre charlatán, se ponía a comentar el número de alemanes que vivían en Inglaterra dispuestos a sumarse a la invasión teutónica que él, por su parte, consideraba inminente. Pero Martín no le oyó. Antes de haber andando una milla, se metió en el bosque a contener a solas con su conciencia. Su debilidad, su cobardía, eran sin duda criminales. Una auténtica angustia le torturaba. Una docena de veces tomó la decisión de volver sobre sus pasos y una docena de veces se lo impidió la singular autoridad susurrándole que no tenía ningún derecho a interferir. ¿Cómo iba a actuar él valiéndose de una información obtenida a base de escuchar indiscretamente? ¿Cómo iba a interferir en la vida privada de otro sólo porque había oído como por teléfono sus peligros secretos? Una confusión interior le impedía pensar correctamente. El desconocido le tomaría por loco. No tenía ninguna prueba que aportar. Reprimió un centenar de impulsos y finalmente prosiguió su camino con el corazón inquieto y desasosegado. Sus dos últimos días de vacaciones se los estropearon las dudas, las interrogantes y las alarmas que vio justificadas más tarde cuando se enteró del asesinato de un turista en Little Sea Hill. Llevaba lentes con montura de oro y gran cantidad de dinero en un cinturón. Lo habían matado. La policía seguía a la pista dos misteriosos vagabundos que, según se decían, eran alemanes. Fin. La policía seguía de la policía 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 Gracias por ver el video.